Un tipo que vive bien, que es un cibarita de la vida. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Charlie? ¿Bien? Mirá, me agarraste copa en mano, ya que venía a hablar de Altagama. Traje vino blanco, que sé que a vos te gusta el vino blanco, y un vino blanco de Altagama de los que vamos a tener en esta nueva edición. La octava. La octava, así es. Esto no va a ser nunca, pero yo lo voy a dejar. Sí, déjalo ahí, estamos en casa. Estamos en casa. Vamos a brindar por Altagama mañana, que comienza la octava edición, Augusto. Octava edición, así es. Ocho años consecutivos que lo venimos haciendo en el marco de los museos. Y han ido rotando. Los primeros cinco años lo hicimos en el Museo Castañino, y nos mudamos al Museo Histórico Provincial este año. Sí, tuvimos algunas fechas un poco más adelantadas, pero ya impusimos junio, que es el mes del otoño, supuestamente. Un otoño bastante raro, con calor y humedad, pero bueno. Y tenemos la suerte de volver a repetir, Museo Histórico Provincial, este año batiendo otra vez nuestro propio récord, 45 bodegas en degustación permanente. Qué bueno. Realmente joyas, nos vamos a encontrar con joyas vitivinícolas, bodegas que renuevan su presencia en Rosario, bodegas que recién llegan a Rosario. La verdad va a ser un lujo y un placer para todos los amantes. ¿Ha cambiado el marketing argentino en materia de vinos? Porque hace poco estaba yo en Nueva York, en un restaurante muy famoso de Nueva York. Entre los recomendados había dos vinos argentinos, entre las bodegas que ellos recomendaban. Y han cambiado. Fíjate vos que el mercado americano consume casi tanto Malbec como nosotros. Le exportamos mucho Malbec a los Estados Unidos. Así que si vos te pones a ver en estadísticas, sí, claro, por supuesto. Y somos competitivos, tenemos con qué ganar competirle. Los vinos argentinos son grandes embajadores. Porque, a ver, a mí me pasa de llevar vinos argentinos cuando voy a casa de amigos o a visitar a mi familia a Europa y te encontrás con que se sorprenden permanentemente por la calidad de los vinos. Y cuando le decís, no, este vino vale 60 pesos, 80 pesos, lo transformás en euros y quedan realmente asombrados. Claro, no pueden creerlo barato. Exactamente. Un vino de ese precio en Europa no es tan bueno como el de un vino argentino. Bueno, contame con qué se va a sorprender la gente en esta alta gama. Bueno, nos vamos a sorprender, además de esa cantidad de bodegas, con toda una serie de actividades que vamos a tener todos los días. Va a haber actividades para que la gente pueda disfrutar, para aprender un poco más acerca de los vinos. César va a estar, ¿no? Va a estar César Moreno, Miguel Brasco, Elizabeth Checa. Va a haber un especialista hablando de aperitivos. Va a estar Marcelo Menia presentando productos muy ricos. Va a haber un chiselier hablando de quesos. Todos los días va a haber distintas actividades. Este año, además, a aquellos que participen de alta gama van a tener la posibilidad de ganarse un viaje. Dos viajes hay, en realidad, para dos personas cada uno, con pasajes aéreos, hoteles de lujo y un montón de cosas más por los caminos del vino. Repetimos que en la edición interior fue realmente exitosísimo el concurso de vinos, donde un grupo de sommeliers rosarinos, porque en Rosario tenemos muy buenos profesionales del mundo del vino, catan a ciegas durante toda una jornada. Así salen, ¿no? No, pero salen bárbaros. Te digo que salen bárbaros, pues son profesionales, saben cómo cantar. Ya saben cómo. No tragan el vino, lo devuelven en un spitter y demás. Pero lo interesante de esto es que en Rosario estamos como una plaza muy profesional y este grupo de sommeliers, catas ciegas, ejemplares de vinos tintos y ejemplares de vinos blancos. Y después el viernes se decide, en base a la votación, cuál es el mejor vino de alta gama en tintos y cuál es el mejor vino de alta gama en blancos. Y contame, ¿qué competencia tenemos a nivel nacional con una manifestación como alta gama? A nivel nacional hay varias ferias. Pero esta tiene mucho prestigio. Esta tiene mucho prestigio porque es la única que se hace en un ámbito de un museo. Las otras todas se hacen en hoteles. Nosotros hemos logrado, de alguna manera, incorporar a los museos de la ciudad, que además necesitan flujo de público y que además necesitan los fondos que les deja un evento como este. A veces hemos sido criticados, ¿cómo tomando vino adentro de un museo? Bueno, en New York se hace, en el Louvre se hacen, tantos museos se hacen este tipo de eventos, ¿por qué no hacerlos en la Argentina? Tienen un concepto de lo que es un museo, que es un lugar vivo, no un lugar muerto. Nosotros creemos que es donde se arrumba todo lo viejo. No, al contrario. Hay que revitalizarlo. Hay que revitalizarlo, hay que ver el patrimonio, cómo van creciendo los museos, las muestras que van cambiando. Y eso nos da un valor agregado. Y además que es una de las pocas ferias de alta gama que también tiene un carácter profesional. Yo voy a terminar como lo que no castan. Es muy rico. Es muy rico, está buenísimo. Le damos mucha importancia a lo que son los traders, a aquellas personas que se dedican al comercio del vino. Y eso las bodegas lo aprecian muchísimo. Y bueno, para el público está todo. Las bodegas, productos gourmet, charlas, degustaciones, viajes, posibilidad de ganarte un montón de cosas, pasarla bien, llevarte una copa grande como esta. Para los que quieren ir, ¿dónde consiguen la entrada? Porque sé que si la compro hoy, por ejemplo, tengo un descuento. Importante, exactamente. Si la compras hoy, tenés un descuento importante. En la mayoría de las binotecas de la ciudad, lo vas a conseguir, las más importantes y las más pequeñas también. Y si no, voy mañana al museo. Yo siempre recomiendo comprarla antes. Y te ahorrás unos mangos. Por una cuestión de limitación, además, porque estamos en un museo, no se puede llenar de gente. Y además te ahorras unos mangos. Y hay una página web que es rosarioaltagama.com. Ahí está toda esta información que yo estuve contando. Mañana, ¿a qué hora abren las puertas? ¿18? Mañana a las 17 horas abrimos para los traders, a partir de las 19 para el público. Y a las 20 vamos a contar con la presencia de la doctora Mónica Fein, nuestra intendenta, que viene a ser el descorche inaugural. Está bien. Bueno, trofa, merda. Lo mejor, nos veremos. Y muchas gracias por acordarte que yo tomo blanco. Obviamente. Buenos brindis. Muchas gracias.